Este día, 9 de julio, recordamos el nacimiento y vida de Brian Manion Dennehy. Nació en Bridge Park, Connecticut, el 9 de julio de 1938. Falleció en New Haven, Connecticut, el 15 de abril del año 2020. Brian Manion Dennehy fue un actor estadounidense, popular en gran medida por sus numerosos papeles secundarios como villano en películas de acción y thrillers, pero también fue un experimentado actor de teatro, ganador de dos premios Tony y su trabajo en televisión. Le reportó un globo de oro. Su carrera arrancó en la década de 1970 con películas de cierto riesgo creativo, como Looking for Mr. Goodbar con Diane Keaton. Su rostro se hizo popular con título de éxito comercial, como 10 La Mujer Perfecta de 1979, que lanzó la fama a Bo Derek. First Blood, Rambo 1 de 1982, protagonizada por Sylvester Stallone, y la saga de comedia de ciencia ficción Cook Home. Otros títulos a destacar de aquella época son Peligrosamente Juntos, con Robert Redford y Deborah Wigger, ambas del año de 1986. También participó en proyectos como el western Silverado, de 1985 de Lawrence Kasdan, película valorada como un clásico moderno del cine. Y el vientre del arquitecto de 1987 de Peter Greenaway. Tras volcarse más en el cine comercial, en 1990 recuperó pujanza con Presuntamente Inocente, junto a Harrison Ford. En 1994 rodó Camino de la Fortuna, película producida por Clint Eastwood y donde Dennehy compartió protagonismo con Robert Duvall. Brian Dennehy falleció el 15 de abril del año 2020, a la edad de 81 años por un paro cardíaco, causado por una sexis. Esto fue Parte de la Vida e Historia de Brian Dennehy, recordando la fecha de su nacimiento este día 9 de julio. Para el cine, la tele y Miki Andoni.